Hola, mi nombre es Elizabeth Barrios. Les voy a contar un poquito de mi historia. Antes era sumamente gordita. No me sentía bien conmigo misma porque ves el rechazo de la gente, de la sociedad. Al comprar o a ir a comprar ropa o así, era muy traumante porque lo que me gustaba pues no había mis tallas y pues tenía que terminar en tallas extras. Y luego no me gustaba a mí la ropa, pero pues si no tenía otra opción, pues tenía que comprarme esas cosas. Después afortunadamente conocí al doctor Fraga y me hicieron una cirugía del bypass y mi vida me ha cambiado increíblemente. Estoy en proceso aún. He perdido 30 kilos y estoy más que contenta y no me la creo porque me veo y digo, o sea, me empiezo a gustar así y no me imagino, no me idealizo al llegar a mi peso, cómo voy a estar y cómo voy a seguir sintiéndome mucho mejor. Estoy feliz. Me siento más aceptada ante la sociedad. He convivido últimamente con mucha gente y me siento muy contenta porque te abres a conocer otra etapa de tu vida, ¿no? Lo cual antes, a lo mejor por lo gordito, te cerrabas, ¿no? Desde ir a una fiesta y ahorita, pues, ¡ay, sí, vamos, ¿no? Muy, muy feliz. Estoy, voy a planear un pequeño viaje con mis hijas, del que antes no me animaba, obviamente, pues la playita, el trajecito de baño y así, la lonjita, pero ahorita ya estoy súper emocionada y estoy feliz. La atención metabólica ha sido excelente. El doctor es una persona increíblemente humana. Es la persona más sencilla y nos da un seguimiento impresionante. No nos ha dejado en ningún momento a partir de la cirugía. El trato en la clínica, en el hospital, todo fue excelente, de primera calidad. Las atenciones personalizadas, ¿no? Con el doctor, ¿no? O sea, no hay intermediarios o el que él no va a estar y te va a atender fulanito. No, no, no. El doctor al pendiente en todo momento, ¿no? Y estoy súper feliz. La atención de primera calidad.